Esta entrevista y esta pequeña plática que vamos a tener el día de hoy, bienvenida Silvio Valle. Hola Jessy, estimado auditorio, gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema tan interesante que tenemos. Así es, el tema es muy común para todas las mujeres en casa y seguramente también para los caballeros que se van a identificar si tienen esta situación. ¿Por qué las mujeres tendemos en muchas ocasiones querer tener todo bajo control? ¿Conoces tú a alguna persona que siempre quiera tener todo organizado, tener la hora exacta, saber dónde está cada miembro de la familia y saber qué es lo que está? Lo que todas en algún momento de nuestra vida hemos sido un poco organizadas o que los sientan como controladoras. Pues, la agenda de los niños, tu trabajo, los horarios, te obligan a ser un poco ordenada y controlar cada aspecto de nuestras vidas. Así es, es algo así Silvia, como que no nos dicen que lo hagamos, pero también los integrantes de la familia como que se van acomodando a esa forma de ser. Es cómodo para ellos y así nosotros nos quitamos a lo mejor de muchas broncas, ¿no? El reloj para que se levanten, las actividades diarias. Ah, quiero salir de la casa, la escuela, el lonche, el súper, o sea, todo debidamente planificado y organizado. Sí, no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Yo en casa tengo tres baloncitos y digo, hoy no voy a hacer nada, hoy voy a ver y a ver qué pasa y que vayan sucediendo las cosas, lo que sucede es un caos. Y dices tú, bueno, entonces sí o no trato de controlar, sí o no trato de organizarlos. Muchas veces nosotros decimos, quiero disciplina, hay que enseñarle a nuestros hijos la disciplina, la organización y de repente ya te diste cuenta y ya estás como la controladora impulsiva que organiza y hace todo en casa, ¿no? Yo creo que conforme van creciendo tenemos que ir soltando y decidir, pues, soltar y que ellos poco a poco vayan viendo cómo hacer sus cosas, ¿verdad? Porque, digo, inevitablemente están chiquitos, tenemos que hacerles todo y controlar cada tiempo, su comida, su snack, sus cueritas, pero van creciendo y les vamos dando algunas responsabilidades y vamos liberando. El punto es saber cuándo tenemos que empezar a liberar y que ellas sean, pues, libres, libres, libres de lectores. También eso es muy importante. Entonces, de eso vamos a estar hablando esta tarde, hoy con nosotros, nuestro invitado especial, él es el licenciado Laura Enrique Cantú Carmona, psicoterapeuta, cofundador del Centro de Bienestar Integral. ¿Nos escuchaste en lo que estábamos platicando hoy? Sí, completamente, y sabes, un tema bastante interesante y muy profundo, y te voy a decir por qué. Primero agradecer la invitación de este programa al que ustedes dirigen arduamente. Pensar en este tema es muy valioso por una razón, no es exclusivo solamente de las damas, también de los caballeros, esta parte del control. Eso hay que dejarlo muy presente y pensar en algo, el control para que suceda desde la visión de quien está siendo ejecutado es como va a determinarse las acciones que impliquen, o que se apliquen más bien. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que, por ejemplo, para ustedes como mamás de sus hijos, que identifican en sus hijos que tal vez están ejecutando acciones que les conceden la parte del poder hacer y que cosas no. Hay que pensar en esta parte, lo dijiste hace un momento, Silvia, muy puntualmente, ¿hasta dónde les damos libertad? Aquí hay que pensar en esto, siempre tenemos libertad, ¿cómo? De elegir cómo vivir, pero sobre todo también hasta dónde nos damos permiso de hacer nosotros las cosas, ¿cómo? Ahí va, vamos a pensar en esta parte en la que si yo como figura paterna, figura materna, estoy dándole permiso a mi hijo, estoy dándole la oportunidad de que crezca, de que aprenda y que desarrolle habilidades, que se enfrente al mundo. De darle la oportunidad de elegir, de decidir. ¿Por qué razón? En este sentido, el exceso del control es lo que genera el problema. ¿Cómo? Si yo estoy sobreprotegiendo a nuestros hijos, ya estoy en un exceso. ¿Qué significa? En el momento que yo otorgo la sobreprotección, la persona que recibe esa sobreprotección se abandona. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si ella fuese mi mamá y me está sobreprotegiendo en ciertas acciones, en ciertas situaciones, no me está dando el permiso de yo enfrentar cosas. Entonces, ¿qué implica? No dudo de sus buenas intenciones. No, eso está genial. Porque muchas de las cosas que hacemos están basadas en buenas acciones, solo que a veces terminan en algo que no quisiéramos. ¿En dónde está esa línea, Laura Enrique? ¿En dónde está esa línea como padres de familia, mamá o papá, de decir, pueden decidir esto, sí, esto, no? ¿Y en dónde podemos nosotros decir, ah, no, esto sí me corresponde a mí como no? Yo pienso que la alimentación, por decir, yo les doy chance, que van a quedar a comer mañana, el fin de semana. ¿En dónde se abandó? No, eso sí lo tengo controlado, porque por lo tiempo, ¿no? Pero sábado y domingo, o sea, ¿qué quieren comer? Y ellas eligen y me ayudan para que se vayan haciendo un poquito más independientes. En las fiestas o en las saliditas, a ver, ¿tú eliges qué ponen? No, mamá, tú, ya se ven acostumbrada que yo, no, ya tienes edad, tú elige qué te vas a encontrar. Y eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque hay parámetros, entre semana, así, en fin de semana, de esta manera. Entonces, ¿qué implica? Cuando tus hijas te dicen, no, tú, ¿a qué están acostumbrándose ellas? Porque también pensemos en algo, es cómodo quien recibe esta parte. ¿Por qué razón? Porque si nosotros fuésemos tus hijas es, oye, este, pues, mi mamá que no tiene que poner, no. No, hombre, pero tú elige, que ella, que ella resuelva. Ahora, estamos hablando de que son infantes. Si eso se sigue repitiendo, ¿qué tipo de adultos vamos a forjar en un futuro? ¿Cómo? No va por ese lado, pero supongamos que tú continúas con esa línea en la que todo resuelves. ¿Qué implica? Estás generando personas que en un futuro tal vez te busquen, cuando sean mayores, oye, mamá, fíjate que me están ofreciendo un trabajo, ¿cómo ves? ¿Mando solicitud o me espero? ¿Tú qué me dices? ¿Sí? Y está como... Muy dependiente. Exacto. Pero aquí hay algo. ¿Dónde inició eso? No inició la llamada, sino más bien desde muy deprana edad. Por esa razón, ahorita lo que preguntaba es de esta parte, ¿hasta dónde nos damos permiso nosotros de que sean libres, de darles permiso? Porque es, ¿les doy permiso? Sí. Pero de fondo, en esencia, soy yo dándome permiso. ¿A qué? A que mi hijo, mi hija, se equivoque, experimente. ¿Por qué no? Porque aquí hay algo. Pongamos como parámetro el que a veces subestimamos. Y en ese sentido, si subestimamos, es como si... No hay la confianza. Sí, pero pongamos esto. Es como si entonces yo subestimara las capacidades de mis hijos. ¿Qué significa? ¿Sé que se van a equivocar? Sí. Entonces, ¿yo como papá estoy cubriendo mi necesidad? ¿De qué? De que no se equivoque. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo. Por ejemplo, les sobreprotejo. Lejos de resolverles en ese momento, me estoy enfrentando a un futuro que en algún momento me va a alcanzar o vamos a llegar y nos vamos a tener que enfrentar a la parte en la que a estos hijos los tengamos en la espalda. Lo que nos acabas de explicar, Nick, es precisamente esa parte en la que la gente que tiene mucho control sobre todas las cosas, probablemente también tenga cierta desconfianza o tenga ciertas inseguridades hacia las personas con las que quieren tener control, incluso con ellas mismas. Sí, 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 tienes toda la razón y pensemos en esta parte. ¿Qué pasaría si en ese sentido la persona que tiene el control sobre los demás, yo tendría que preguntarte como terapeuta decir, sobre ti como persona, qué tanto control tienes? Porque en muchos de los casos, no quiero generalizar, pero ese reflejo hacia el exterior del control sobre los demás, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre el gimnasio, lo que tú me digas. Entonces, ¿qué tanto control hay en la persona en sí misma? Porque esto es valioso. ¿Qué te quiere decir? Si el control existe en la persona, qué bueno, pero entonces cómo se refleja también hacia el exterior. ¿Qué significa esto? Sucede que en ocasiones la persona que se encarga de controlar más lo que está afuera, no tiene tiempo para sí misma. ¿Por qué razón? Porque esté para los demás. Entonces, es como, en cierta manera, algo que le llamamos egoísmo propio. ¿Por qué? Porque es como si yo le dijera al mundo, estoy para ustedes y no para mí. A veces puede ser que la persona misma genere diálogos como, no me puedo enfermar porque no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy para ustedes. Si yo me enfermo, ¿quién los atiende? ¿Quién los resuelve? Qué fuerte, ¿no? Y es lo que siempre especificamos las mujeres. Yo no me puedo enfermar porque tengo que cuidar. Ahora bien, fíjate bien. Sí, sí puedes. Fíjate bien. Esto que les acabo de decir. Si te enfermas como quieras, es todo lo que te enfermas. Bien, sí. Eso, miren, esto que dice es muy valioso. ¿Por qué razón? Porque si, ¿qué pasaría si así como tenemos el control desde la parte en el que, vamos a llamarle sombra, por así decirlo, en esa habilidad, estamos controlando no enfermaros. ¿Qué pasaría si desde la luz, desde la parte donde sacáramos provecho de dejar hacer y también hacer nosotros, pudiéramos tener el dominio en nuestro cuerpo de no enfermaros, pero porque nuestro sistema inmunológico está fuerte? ¿Qué pasaría? Estaría bastante interesante porque ya no es como que me obligo a no enfermarme, porque eso es diferente. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos desde nuestra casa? ¿Qué aprendimos desde nuestra casa que estamos aplicando, tal vez desde un aprendizaje, por modelaje, por imposición o por herencia? En ese sentido, de los tres, el más fuerte, muchachas, es el modelaje. ¿Qué implica eso? A mí no me dijeron cómo hacerlo, yo lo vi. No, nosotros lo vimos. El tema del control es un síntoma, no es una enfermedad, pero si no lo controlamos, ahora sí que el mismo proceso de control va llevando por niveles. Se puede trabajar en familia, se puede trabajar individual, cómo puede ser para la gente que nos escucha y nos está viendo también, qué puede hacer la gente para mantener ese equilibrio dentro de casa y no llegar a esos excesos de control. Porque yo, yo, yo personalmente digo, a lo mejor hay un control natural, el de la mamá, el que debe de cuidar y hasta cierto punto y dejar elegir a tus hijos. Pero llega un momento en que hay un exceso y es un control donde quieres incluso decidir qué se va a poner, qué va a comer, qué va a elegir de carrera, qué va a elegir de deporte y entonces ahí, cuidado. Claro, ahí ya estaba explicando. Sí. ¿Y esta manera de poderlo tratar, de trabajar, de identificarlo? Sí. Primero, pensar en esta pregunta. ¿Quién de la familia ocupa terapia? Sin necesidad de que yo como figura controladora les diga, ustedes se ocupan, vamos todos juntos. Porque puede ocurrir que tal vez yo como persona, si ejerzo mucho el control, a ver, definirme realmente y preguntarme, ¿se ocupo terapia yo o toda mi familia? No descarto la idea de que todos vengan a consulta, porque está genial, porque de manera integral se atiende a toda la familia, porque indudablemente, si yo solamente fuese la figura que está necesitando terapia, si ustedes fuesen mis hijas, de cierta manera necesitarían terapia, pero no porque ustedes sean o tengan este tema del control, sino porque se les está reflejando el control que yo estoy manifestando. Perfecto, entonces para quienes nos escuchan y nos haya caído a algunos que estamos en esta plática, tú tienes tu centro de apoyo para que nos digas dónde se encuentre ubicado. Nosotros somos el centro integral de bienestar y estamos ubicados en el 16 Norberto Treviño e incluso, no les había dicho, pero el número exterior es el 911, estamos justo aquí frente al Estadio Marte de Ragómez, muy conocido, al lado de una famelería muy famosa, que no quiero mencionar el nombre porque aún no nos da regalías, pero sí esta parte del estar trabajando para la sociedad victorense es muy importante puesto que el tejido social requiere de nuestro apoyo y esta es una parte en la que podemos coadruvar dentro de lo que viene siendo el proceso de terapia individual, de pareja, de familia, la terapia grupal, incluso aunque no sean familia, pero sean cierto gremio, también se puede brindar este apoyo. Créanme que ya tengo casi más de, voy para 13 años trabajando en este tema de la terapia y es un mundo fascinante y que incluso les diría algo, sí funciona y vale la pena mucho por el hecho de, es mejor apostarle a venir a terapia y descubrir que no ocupas terapia, pero estando aquí en consulta, no estando afuera, sin mencionar que no ocupamos terapia y no venir. Eso sí. Bueno, pues ahí está un mensaje muy relevante y en este tema yo quisiera cerrarlo con mencionarles el tema y la sensación de tener todo bajo control no te va a dar la seguridad de que todo salga como tú quieres. Recuerda, en esta vida así puede cambiar las cosas y entonces hay que saber manejar y tener flexibilidad. La seguridad es rígido y la seguridad no te permiten esos cambios que haces la vida y te los piden. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos este día y pues les recordamos la dirección de la terapia. Y si es Norberto Trevillo Zapata, número 911. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hasta pronto.